Rafael, ¿confirma más de las 4 y media entonces? No, yo no. A mí me tiene que llamar a la oficina de árbitros y confirmarlo. ¿Usted permanece? Me voy a preguntar a los dirigentes. ¿Usted va a permanecer en Córdoba? De igual manera. Hasta decisión en contrario. ¿Y en qué momento le pueden confirmar? En cualquier momento, porque hay una guardia permanente. O sea que le pueden llamar al celular de visión. Exactamente. Gracias. Yo hablé únicamente con la oficina de árbitros, que con Hugo Coche también, primero. Que bueno, porque el tema se estaba resolviendo y finalmente, oficialmente, la oficina de árbitros confirmó que el partido está suspendido. ¿Quién le fue la alusión a un inútil, a un loco de la cabeza? ¿Cómo? ¿Para quién fue la alusión que le hizo Broncona sobre es un inútil, a un loco de la cabeza si no quiere jugar? No, no, desconozco. No, no. No sé a qué se refiere. ¿Y cuando entró a Broncona, una vez que estaba posible el cuarto el domingo, y entró a su vestuario y le hizo esa alusión? No, a mí no. No, no, no. No, no lo escuché eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Me remito a la información oficial, que es con la urea que me tengo que manejar. La oficina de árbitros, a través de su titular, me comunicó que me tengo que volver a Buenos Aires porque el partido está suspendido, que mañana no se juega, porque hay fecha entre semana, entre otras cosas. Y bueno, que no sé si lo va a decir esto el comité o la divisional, desconozco cómo es esto, porque el árbitro está ajeno a esto. ¿Cuánto?